Así es, vamos con más información. Este fin de semana se cometieron cuatro crímenes en la zona 8. Tres hombres fueron asesinados en diferentes circunstancias en el suroeste y norte de Guayaquil. Por otro lado, un ciudadano fue acribillado afuera de una gasolinera en Durán. Los tiros partieron el feriado de los habitantes de la 38 y Portete, suroeste de Guayaquil. Un hombre fue asesinado a las 7 y media de la noche. Las diferentes cámaras que existen, tanto de la corporación y algunas casas que tienen, los departamentos están obteniendo información con la finalidad de poner en conocimiento con la autoridad competente y coordinar las diferentes investigaciones. Del pavimento levantaron siete indicios balísticos y sobre las circunstancias, en las casas del sector, nadie quiere meterse en líos. Tres minutos más tarde, afirma la policía, varios sujetos se envistieron a un hombre en las calles 35 y Vacas Galindo. Hubo víctimas colaterales. Cuatro personas heridas. Una de ellas es una mujer. Y este rato estamos con los diferentes departamentos de la Policía Nacional con la finalidad de poder obtener alguna información. Acá tampoco dieron testimonios. No fueron los únicos. En Vergeles, norte de Guayaquil, gatilleros buscaron a un hombre que iba caminando por una avenida. Antonio Vera Barba tenía 29 años de edad y nueve proyectiles en su cuerpo. Llegó sin signos vitales al hospital Montes Inaí. Mientras tanto, Máximo Paucar Mendoza, 43 años, también salió herido con seis impactos. Permanece en el hospital del Guasmo. En otro caso, un hombre fue asesinado en los exteriores de una gasolinera en Durán. Nadie dio datos. El miedo gobierna en las calles. Bajo la sombra del sicariato. Informó Jorge Escobar.